Al menos 7 personas, señores, fallecieron al ingerir Clerén en el sector Brisas del Este, ahí en Santo Domingo Este. Hasta el momento, 5 de las víctimas fueron identificadas como Fermín Sánchez Montero, de 52 años, y su hijo Ambioric Sánchez, de 31 años de edad, Félix Beltré, Luis Hernández y Odalis Villegas, cuyos cuerpos permanecían en la morgue del Hospital Francisco Moscoso Puello. Familiares de los fallecidos manifestaron que sus parientes compraron la bebida a unos hombres de nacionalidad haitiana, los cuales no fueron identificados. de nuestros muertos no tenemos mal. Empezó a patalear, 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 lo entraron adentro. En vez de atenderme, a los doctorados que le mandan hacer una tomografía, no le llegó a hacer la tomografía para saber de qué era. Mi esposa tenía el corazón grande, que sufría de la presión. Yo le dije, doctora, él sufre de la presión y tiene el corazón grande, atiéndamelo, es una emergencia. Me dijo, hay más pacientes. Yo le dije, pues está bien, hay más pacientes. Me lo tiraron como si fuera un... como si fuera un perro. Lo tiraron ahí, botando espuma por la boca. Cuando después empezó a botar una baba, una flema. Cuando él me apretó la mano, me apretó la mano y ese ojo se le dormió. Dormió el ojo. Me apretó la mano. Me apretó la mano, abrió ese ojo y botó dos lágrimas. Y ahí se quedó listo y con la lengua afuera. Dos... Dos de las víctimas fueron sepultadas en el Cementerio Cristo Salvador del municipio Santo Domingo Este.